retomamos desde aquí desde marchena sevilla andalucía la construcción de esta incubadora casera que teníamos entre manos hoy vamos a darle que duda cabe otro buen adelanto a la construcción de nuestra incubadora muy muy fácil de hacer para todo el mundo se tenga los conocimientos que se tengan porque hemos elegido para este proyecto un termostato que la verdad es muy muy fácil de usar por eso recordándote que podéis utilizar esto u otros componentes que lo importante es el principio básico de lo que vamos a contar en el desarrollo de esta construcción y que si necesitas más capacidad también puedes adaptarla para lo que necesite cada uno en su caso así que volvemos de nuevo con la construcción de otra incubadora casera aquí tenemos el que es el futuro proyecto de nuestra incubadora y bueno nosotros hemos elegido este bote pequeño de plástico para hacerla pero igualmente tú puedes utilizar el compartimento que quieras puedes hacerlo de madera un pequeño horno microondas en fin donde mejor te venga porque después con los ajustes y calibración del termostato daremos el toque final al conjunto tal cual hayamos decidido hacer nuestra incubadora hoy teniendo en cuenta que la bombilla va aquí en la parte de la tapa el termostato lo conectaremos por aquí pues para no estar abriendo constantemente la parte de arriba ya que irá conectada el cable de la bombilla al termostato y demás y al cable de la corriente no podemos estar desenroscando una y otra vez la tapa como por ejemplo podemos hacer ahora porque todavía no hemos empezado pues hay que hacerle una puerta que nos permita un fácil acceso al interior de la futura incubadora ya que esto lo vamos a dejar fijo con esta bombilla pequeñita de 25 vatios que tú incluso puedes ponerle menos potencia tenemos que hacer una apertura fijaros aquí acerco un poquito para que veáis he pintado un círculo rojo como podéis comprobar que no es otra cosa que este pequeño tupper lo he puesto aquí encima lo he marcado con ese bolígrafo rojo que es lo que tenía a mano y esto es lo que nos va a servir de acceso voy a cortar evidentemente todo alrededor y después cortaremos esto para que no sea tan profundo aproximadamente por aquí lo incrustaremos y lo sellaremos con silicona será desde aquí donde accederemos al interior de nuestra pequeña incubadora pues para hacer lo que tengamos que hacer para mover los huevos para añadir agua no porque le haremos una apertura pequeñita en cualquier parte que servirá aparte de la renovación del aire para cargarla y descargarla pero sí para cualquier cosita que tengamos que hacer durante la incubación aparte del volteo no lo que se encarte porque siempre pueden surgir 20.000 problemas y para acortar un poquito este tupper circular lo vamos a hacer con estas tijeras vamos a clavar y vamos a cortar a todo alrededor lo vamos a hacer porque es un plástico muy flojito muy maleable y no creo que es arte si lo hacemos con las tijeras pero en cambio este plástico como es más recio es más duro por miedo a que nos salte y tengamos que buscarnos otro bote tengo por ahí un pequeño soldador de estaño y lo que iremos haciendo es quemarlo a todo el alrededor hasta que nos coincida y podamos encajar esto ya después lo sellaremos con la pistola de silicona en caliente pues aquí está dicho y hecho lo hemos cortado con la tijera esto lo dejamos aparte y nos quedamos con esta otra que pondremos justo ahí y así pues nos servirá como digo para la entrada al interior de nuestra incubadora ya podéis ver cómo queda la forma que tiene esta apertura que le hemos hecho fijaros qué bien queda y ahora podemos acceder perfectamente al interior para poner la rejilla cuando llegue su momento y vamos a ver de qué forma lo haremos no fijaros con su tapa para sellarlo cuando hagamos lo que tengamos que hacer y cómo queda no ahora lo que voy a hacer es pues esta parte sellarla con silicona en caliente por todo alrededor hoy estoy grabando solo y por eso no estoy haciendo el proceso porque como veis tampoco tiene mayor historia el abrir por aquí este círculo y aquí cortar lo otro y ya veis la tapa que le hemos quitado con ese soldador de estaño la verdad es que ha sido muy fácil incluso más fácil que cortar esta etapa ha sido muy muy fácil en caliente ya que este plástico es más recio pero tampoco es gran cosa porque el soldador la punta se pone hirviendo y ha sido repito facilísimo pero con un cuchillo o unas tijeras con mucho cuidado también se puede hacer vale así que seguimos adelante ahora voy a preparar la pistola de silicona le voy a meter una barrita voy a tener otra por ahí preparada ya sabéis que yo cuando cojo la de la pistola de silicona me vuelvo loco y gasto silicona a tope y eso es lo que voy a hacer a continuación para sellar esta puerta vale y después de sellarlo con silicona pues ha quedado como veis ya tenemos la puerta de acceso al interior de nuestra incubadora y bueno no ha costado apenas trabajo ya os he dicho que acostumbro a poner bastante silicona por todo alrededor pero lo importante es que ya ha quedado bien sellado y ya aquí tenemos nuestra pequeña puertecita no el termostato pues aquí tenéis el termostato que nos viene ocupando durante varias semanas el x h w 3001 que vamos a buscarle una ubicación como podéis ver este bote no es totalmente circular o redondo porque hemos aprovechado que aquí tenía una parte lisa como en la parte de atrás y la otra vez el reflejo lo veis aquí es plana aquí en la parte trasera pues tiene esta parte también que es plana y otra pequeñita en el lateral pues el termostato para que quede derechito lo vamos a ubicar aquí le haremos dos agujeritos aquí donde estáis viendo con mucho cuidado lo atornillaremos y ya desde aquí pues haremos la conexión con la bombilla pondremos aquí una regleta de empalmes o posiblemente aquí abajo que los cables son más cortitos como veis y aquí pondremos la regleta y de aquí pues ya sacaremos la conexión para para la lámpara para la fuente de calor y también evidentemente para el cable de 220 voltios y la sonda pues posiblemente le hagamos algún agujerito aprovechando pues la renovación del aire del interior de la incubadora e iremos probando la posición en la cual la dejaremos colocada definitivamente cuando hagamos la medición de temperatura y humedad relativa en el interior de la incubadora pero no queremos adelantar tanto porque eso será más adelante ahora en el vídeo de hoy que no queremos hacer muy largo pues la incubadora va tomando forma ya tenemos la forma de acceder al interior y ahora mismo siendo sincero lo que todavía no sé cómo vamos a hacer la parte de la bandeja vale yo creo que utilizando toda la base o la mayor parte de la base porque no es recta tiene esta parte en el interior más elevada no sé si así se apreciará así pues va a quedar el agua como como a todo alrededor y esto va a quedar una isla no vamos a ver y ojalá cuando hagamos las medidas echándole agua a todo este alrededor en la humedad esté en un tanto por ciento que sea aceptable para incubar no si después de medir vemos que no que está muy alta o que está muy baja pues ya pensaremos qué es lo bonito de esto ya pensaremos cómo ponerla en condiciones óptimas para tener buen resultado pero lo que todavía no tengo muy claro es que le vamos a poner un poquito más elevado para que ahí estén los huevos y donde puedan nacer los pollitos sin problemas de caer a la parte de abajo que es donde va a ir el agua posiblemente cojamos un trozo de tela metálica y la metamos así un poco doblada y ya después en el interior pues quitándole la tapa y demás antes de poner el termostato y todo el cableado que ya después nos impedirá quitar esta parte de arriba y así lo tendremos más complicado de poner sólo accediendo desde aquí o ya veremos de qué manera lo hacemos pero yo creo que va a ser esa poner una tela metálica y ya después pues con esa tela metálica desplazándola hacia arriba podremos limpiar la parte de abajo y así no lo que tratamos con todo esto pues es hacer una incubadora muy muy fácil vale hemos escogido este bote porque ya lo teníamos anteriormente preparado con otra cosita que queríamos hacer precisamente con él y esta bombilla de 25 vatios pero nos ha venido bien para este proyecto y hemos decidido utilizarlo nuestra incubadora pequeñita va tomando forma la vamos a ir haciendo poquito a poco ya cuando tengas todos los vídeos podrás comprobar lo fácil que es y también lo fácil que espero que sea de ajustar lo que pasa que cada uno en su zona donde vive cada uno en su pueblo pues tendrá que hacer ese ajuste independientemente sobre todo la humedad porque la humedad ya sabéis si tenéis experiencia con nosotros no se comporta en todos lugares en todos los lugares de la misma manera ya tenemos la puerta tenemos nuestra pequeña incubadora que va tomando forma en los próximos vídeos pues conectaremos el termostato una vez que le hagamos le busquemos la colocación que te hemos dicho conectaremos el termostato y ya pues en otro vídeo haremos el ajuste del termostato y después ya pues por último mediremos temperatura y humedad humedad relativa sobre todo para ver si podemos comenzar ya a hacer alguna que otra incubación intentaremos hacer alguna incubación porque si no no tiene sentido que hagamos la incubadora y después no veamos si funciona realmente o no que ya sabéis que es lo que hacemos en todos los vídeos que hacemos aquí en nuestro canal no hacemos las cosas y después intentamos comprobar sobre el terreno si funciona no y por supuesto recordándote que no tenéis que hacerla exactamente igual que nosotros la estamos haciendo ni tampoco tenéis por qué usar los mismos componentes lo que nos queda es el principio básico de todo lo que vamos a contar ya después si necesitas de más capacidad puedes buscar un recipiente o habitáculo mucho mayor este termostato es muy fácil de usar y de colocar si tus conocimientos van un poquito más allá puedes utilizar otros componentes que tengan más a mano o que te puedan dar más prestaciones pero nuestra intención en este vídeo como hemos dicho desde el principio es hacer una incubadora casera al alcance de todo el mundo independientemente de los conocimientos que tenga en electricidad y electrónica sea más manitas o sea menos manitas en fin por hoy nada más desde marchena sevilla andalucía un saludo a todos